¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Sección Alcohólica, el programa favorito para todos los borrachos hispanohablantes. El día de hoy les traigo un cóctel marca Sección Alcohólica, diseño exclusivo, sexo en verano, para que disfrute con su pareja en Semana Santa. Así que, vamos a darle. Lo primero que vamos a hacer es nuestra mezcla principal. Así que en nuestro shaker pondremos un poco de hielo para enfriar nuestra bebida y utilizaremos 3 onzas de zumo de mango fresquecito, 2 onzas de zumo de naranja muy fresquecitas, vamos a utilizar 2 onzas de ron de coco, también rompes quesito, y vamos a rematar con una onza de ginebra. Cerramos y aquí estamos. Ahora, le agregaremos hielo a nuestro vaso. Vamos a agregarle bastante hielo, saben que a mí me encantan los cócteles muy fríos. Vamos a utilizar esto y se van a preguntar, ¿qué es esto? Esto es sirope de kiwi. Vamos a utilizar una onza de este delicioso sirope de kiwi, para dar un sabor muy rico. Le vamos a agregar otro poco de hielo. Y ahora sí, servimos esta delicia. Vamos a decorar con una rodaja gigante de naranja. Y ante ustedes, sexo en verano ideal para convertir con su pareja en Semana Santa, sin miedo a quedarse pegados. Y ahora ustedes me preguntan, ¿está bueno? Obvio está una chimba. Ya lo voy a probar para decirle lo chimba que está. Pero antes recuerden, suscríbanse, déjenme un comentario, un me gusta y denle click a la campanita si quieren más cócteles como este. Y yo procedo a probar. ¡Uf! Espectacular. Está simplemente deli. Delicioso. Esto es una joya de cóctel. Ya saben, parceros, cóctel marca sección alcohólica. Nos vemos en un próximo video.